Se llegó la semana más esperada por la afición regiomontana, los días donde la rivalidad entre Tigres y Rayados se incrementa, pues este domingo se viene la edición 126 del clásico más pasional del fútbol mexicano, Monterrey contra Tigres en el duelo por el orgullo. ¿Y por qué decimos con tanta seguridad que es el más pasional? Estos son algunos puntos a destacar que hacen de este derbi el más relevante de la Liga MX. Actualmente, Tigres es el amo y señor de los duelos norteños al sumar cuatro victorias en fila y tener más triunfos a lo largo de las 125 ediciones, con 45 por 41 de Monterrey. Entre las plantillas de Tigres y Rayados suman un total de 178.8 millones de dólares que estarán en el terreno de juego, pues Monterrey tiene un valor comercial total de 92.6 millones de dólares y Tigres alcanza los 86.1 millones. Son los dos equipos con más convocatoria como locales, ya que registran el mayor número de asistentes al estadio en el presente torneo. En duelos de liguilla, entre Liga y Conca Champions, Tigres y Rayados se han visto la cara en ocho ocasiones en series de eliminación, con un saldo favorable para el Monterrey con cinco llaves ganadas por tres de los auriazules. Aunque contando por juegos de ida y vuelta, los números favorecen a los Tigres con siete victorias por seis de Rayados. Ambos equipos pueden presumir de haber jugado en los más altos niveles en los mundiales de clubes, Monterrey obteniendo dos terceros lugares y Tigres ser el único de la CONCACAF en llegar a una final. Rayados lo hizo ante Liverpool, metiéndolos en problemas, mientras que los felinos vendieron cara a la derrota ante el Bayern Múnich. Esta competencia no solo se da el día del partido, pues el Tigres vs. Rayados es un partido que se juega día a día, donde uno no puede dejar de ver lo que hace el otro para intentar superarlo, desde puntos, contrataciones, infraestructura. En todo está siempre implícito el Clásico Regio, esa rivalidad deportiva que tanto nos apasiona. Para Ciber TV, Rafael Martínez.